Esta es la historia del Juan González No sé si es falsa o real Un metalero de puertos tales Que se fue a la capital Quería alcanzar la gloria con su música Y aunque no quiso decírselo a nadie Igual llegó Beatriz Que entre la multitud de los terminales Quiso decirle algo antes de partir al Juan González Quiero pedirte un favor Juan González Nunca te olvides del sur Y haz que tus canciones más especiales Brillen por su propia luz Y que esa luz te guía a la iluminación Ahora vete Juan González Conquista tus sueños Pero nunca vendes tu alma Esta rapsodia de Juan González Un metalero del sur Se enfrentará en duelos trascendentales Para encontrar esa luz Vengo de Puerto Natales A vivir a la ciudad Me dicen el Iron Maiden Pero me llamo Juan González Desde chico quise ser una estrella del metal Las solteras de la cuadra Se me insinuaban inmorales Y hoy que necesito trabajar Mi voz y mi guitarra Y nada me ayudan Ya me estoy pudriendo Soy un metalero de la zona austral Atrapado en la capital Desde que llegué a Santiago Que todo anda mal Las chiquillas ni me miran Y eso que soy el Juan González Busco en los clasificados Algo para empezar Me extrañeo Y estoy borracho Y solo en un bar Y yo no quiero ir a trabajar Haría un pacto con el diablo Ahora mismo Ya me estoy pudriendo Préstame un tributo en celular Voy a llamar a Satanás ¿Quién es el que osa por estarme justo? Cuando estoy durmiendo Créame luego Las finanzas no me caen pie Hola Satanás Me llamo Juan González Yo sé que tú sabes lo que busco Quiero ser una estrella del metal Pero en Santiago todo es tan difícil Si no tienes plata o tienes pinta Puta que es capitalista esta ciudad Todo es aburrido Si no tienes fama y popularidad Quiero que mi música alcance la inmortalidad Ahora es bien bonito Pero el necesito sabe quedando Estás dispuesto a crecer Por la residencia de Roma Mira la verdad Estoy en un momento crítico Palpítico Podría ofrecerte mi alma En la eternidad Solo haz que mi música funcione Y que como un conjurico Algo con un grito bien satánico Como barba a tu papá O 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 barba a tu papá Eso es Juan González Entregame tu alma Y a cambio te convertirás En la estrella del metal O barba a tu papá Es Juan González Presencia en todo su renacimiento Que mi alma hace cañar Y a una vez Siento en montaña De ella la yo Los militares Lo buscan Pero no les pierden miedo Con mi guitarra de re Conquistaré la capital Si te lo digo yo Sus genitales Escúpense mentes del mismo infierno Yo sé que vas a disfrutar Aléjate el frenado Monumentales Si solo sé guitarra contra el viento No quiero ir a trabajar Soy un artista nacional No quiero ir a trabajar No quiero ir a trabajar Siento en montaña congregación de artistas más talentosos a nivel nacional si tú el mundo entero habla de tu arte dicen que estás cerca de los dioses la estás rompiendo o cuando sales sube al olimpo de los artistas somos profundos pero estilosos somos hermoses y talentoses migrasos pobres, tontos, sin gracia todos te admiran eres gigante, te lo mereces si al fin consigo el reconocimiento que me merezco lo estás rompiendo o cuando sales sube al olimpo de los artistas estás tan alto mierda que alto más alto más fuerte es el corrazo pucha Juan González para bailar se te olvidó la música que hacías tu ego la contaminó se desanclas seres terrenales con fervor ya no haces arte por pasión cállate cállate un gato no vuelve triste no ves que el mundo entero se mira soy referente de los artistas estoy tan alto y ya voy calmo tocar el suelo y antes no es suelo y en la que acaba pues ya no existe ya no soy triste desde los tiempos soy Juan González es tan sencillo y talentoso me sacan fotos me estoy llamando casi en el cielo vaya la vida buena llena de tantas comodidades no me la imaginaba tan hedonista allá en Natales subo cada mañana a la cordillera con marihuana pienso en el nuevo éxito que enamore a la muchachada pero no encuentro nada como no encuentro nada loco si soy el gran Juan González le doy mi alma al diablo por mis talentos excepcionales y hoy toco la guitarra y te prometo no siento nada como no me di cuenta en la selva oscura en que transitaba creo que rebré el camino ya con el mundo en frente y el Juan González reflexionaba de que se hervía todo si ese vacío no se acababa hasta prefería morir de pena una madrugada quizá una sabredosis algo que prenda la muchachada en una noche maratánica después un tristotónica y alguna droga tánica se fue la marida y la mansa acuática no se podía el cuerpo y otro vito que con Juan González quizá su sobrino se quedaría menos historiales en verdad y al final y al final visto al final en el final en el final en el final una luz y al final en el final en el final ¿Qué es esta luz que me cubre la cara? ¿Será este el final de mi paso por el mundo? Cuando sales solo escucha el olvido darte una señal Soy Dios Padre creado, Dios del universo Le vendí mi alma a Satanás A cambio de gozo terrenal Y ese vacío que hay en ti Es justamente por eso Por meterle tu alma al diablo Mi vida es como el vacío Y ahora que sé la verdad Pues dame una oportunidad Para recuperar mi alma Y todo lo que tengo Presta atención Juan González Es solo un aviso Tú tienes la oportunidad Si no cantar con el alma Entonces de qué sirve el pacto Ese con Satanás Y ahora que sé la verdad Iré a recuperar mi alma Salga desde tus abismos Te invoca Satanás ¿Quién chucha te vea? ¿Cuándo sales? ¿De nuevo tú? Hola Juan González Dime que un cambio Después de que me metiste De tu alma y conseguiste Ser estrella de verdad Seré sincero en responderte Esto Satanás Lo cierto es que ya que no tengo alma No lo puedo disfrutar Ya sé que puedo negociar De hecho vengo a preguntar Si es que se puede anular el pacto Es que ya no quieres Caer en los placeres Es la sucia social De la que te dejabas Y ahora se arrodillen de tus pies No quiero sonar malagradecido Satanás Pero el vacío que llevo aquí dentro No lo puedo soportar Yo sé que puedo conseguir Quizás alguna redención Algo que traiga de vuelta Esa pasión que nos envía Al cantar Quizás sea triste Ni a razón El brillo de cada canción Irradia justamente Desde el alma que te di Yo sé que puedo negociar Quizás una repactación Quiero que mi vida agarre Dirección Anula el pacto Mira cuando sale Solo hay una forma Depende de tu alma De nuevo De nuevo De nuevo Si me hagas el vuelo Te gritarás De nuevo Tu alma Por ser contigo Pero sin nada Empieza a despedirte de todo lo que hago ¿Por qué? Porque no deberás cumplirte Desde el infierno Ya no tengo nada que perder Sin total Cantar Y sentirse igual Vacío Al final Es lo mismo que está muerto Acepto el reto Satanás No, 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 no Ya puedo ver Ya puedo sentirlo Sentirlo, siento mi alma en cada acorde, creo que voy a conseguirlo. No te adelantes cuando sales, no me hacha algo cuando sales, que son mis ojos infernales. No te adelantes cuando sales, que son mis ojos infernales. Ok, Juan González, puedes quedarte nuevamente con tu alma, pero no me volváis a wear, dale. Y el día que al final el ganador del duelo de guitarras sería el Juan González. Ya con vida y alma, regreso sin fama ni fortuna, su natal, muerto natales. Arrendó un departamento junto a Beatriz, como dos adultos jóvenes normales. Encontré un trabajo digno como operador en un call center de mientas locales. No es el mejor trabajo del mundo, pero me alcanza para pagar arriendo y marihuana. Me pagan por estar todo el día frente al computador, respondiendo correos que me manda mi jefe, respondiendo a la gente que me llama enojada. Al menos me alcanza el tiempo para tocar la guitarra o escuchar buena música. De vuelta a la casa no me puedo quejar, al menos el sol se ve a ti. No te pongas mañoso cuando sales, estoy segura de que bien lo sabes que de no estar aquí, pues no estarías o estarías en el mismo infierno. Me fui a Santiago con tus ideales y me enredé en las vicios capitales. Pero parece que el prefiero de esta vida vio la fome y mal pagada que estar, pendiente de la aceptación social. Fue la napsonia de Juan González, una persona normal. Se fue en el manso viaje, le ganó en duelo a Satanás, pero no tienes ser héroe porque loco prefieres estar violando más. La ciudad de Juan González, una persona normal. La zona de Juan González, una persona normal. Trueno de Juan González, una persona normal. La roule, la пол Ag massage. Hay un compromiso de las estrategias gracias. Aogan 친 Military Zacharias y la Universidad de U7 leンド en fortaleza loco prefieres con정 Energy. Gracias por ver el video.